No, no sé la verdad, ¿no? Bueno, yo soy Largórildes. Hola, Largórildes. Yo llevaba un mes y cuatro semanas sin pensar, pero he tenido una recaída. ¡Oh! No puede ser. He tenido una recaída. Y he tenido una recaída porque el otro día me puse a pensar por qué carajo los linds ibéricos no miran a los laitos antes de cruzar la carretera. Que cuando ya miras, el Land Rover está muy cerca. Si se puede, si se puede, si se puede. ¿Es de ustedes? ¿De Pazma? Es de Mallorca. De Pazma, de Mallorca. ¡Apúntalo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Baila, baila, baila! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela, venez, Venezuela! ¡Pues duelo que no te veo! Venezuela, Venezuela, Irán, Irán, Venezuela, Cataluña, Cataluña, Venezuela, no ve a chiquillo que me asomí Tindar de Rivera, Aristóteles, Platón, y Juan Carlos Aragón. Administro las redes sociales, de cinco conventos y cuatro bares, veinte restaurantes y diez burbeles, y de una empresa que fabrica ukelele. Llevo la cuenta de Twitter de la Pantoja, y también se la gestionó a Donald Trump, pero un día tuiteando yo no daba pie con bola, y ahora un misil de los coreanos va pa' Cantora, Aristóteles, Platón, y Juan Carlos Aragón. No vean la que ha andado con Cataluña, con el Puigdemont y con las urnas, con la chinigota y la comparsa, hasta mi abuela está y hasta el Pantumaca. Así que no pienso hablarles de la estelada, ni les voy a dar por culo con el cruces, arrastrarme no me dejo por las modas de la gente, y yo declaro que este cumple es independiente, Aristóteles, Platón, y Juan Carlos Aragón. En la facultad tengo un amigo, que en las clases siempre está conmigo, y si falto como de costumbre, como es mi amigo, él me deja los apuntes. Y es que siempre está dispuesto para ayudarnos, allí todos le queremos una jarta, hay que ver qué gran persona, qué preciosidad de hombre, aunque ahora mismo yo no me acuerde ni de su nombre. He visto mirando a largo embelesada, solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada.